No me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir. Feliz nuevo comienzo, eres lo mejor y a las personas buenas le pasan cosas buenas. Este posteo en las historias de Instagram de Jimar Vera abre el abanico de especulaciones sobre la historia de amor que el eterno capitán vivía en Quito, pues muchos aseguran que la misma habría llegado a su fin. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós, cuando me pides perdón, te pido perdón, tanta luz que apago y estoy seguro que dos no sobreviven. El 8 de noviembre del año anterior, en Primicia y con la ayuda de Miselazi Lovers, nos enteramos sobre la romántica historia que nacía entre Jimar Vera y la comentarista deportiva Michelle Pozo. El 20 del mismo mes abordamos al eterno capitán, quien con tremenda sonrisa le gritaba al mundo su felicidad. Te veo feliz y enamorado. Tú como que tienes un GPS, ¿verdad? Así es, amigo, yo estoy detrás de la información. Oye, cuéntame de Michelle Pozo, esa guapa, rubia, periodista deportiva que te ha cautivado. Feliz, tú sabes que feliz, pero ya pues. Michelle, ¿qué significa en tu vida, amigo? Michelle, en Quito, una excelente periodista deportiva. ¿Cuándo la traes? Hoy el destino de esta pareja es incierto y es que Vera estaría por dejar del todo la capital, pues su trabajo por allá llegó a su fin y muchos aseguran que de la mano también el fin de su historia de amor con la rubia comentarista deportiva. Y aunque dijimos adiós, nunca digamos adiós. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz que apago y estoy seguro que dos no sobreviven con sol.